En medio de la valerosa acción de bomberos voluntarios al atender incendio del barrio Villarellis, dos de ellos, Ludvin Serrano Tobar y Yesid Páez Martínez, resultaron lesionados en el lamentable hecho mientras realizaban maniobras para controlar la conflagración. Bueno, ellos sin dudas comienzan a realizar el ataque, hasta ese incendio que está declarado, comienzan a ingresar a hacer el ataque y desafortunadamente comienzan a caer tejas, comienzan a caer madera, comienzan a caer paredes, entonces en un momento de esos, en un jalonazo, el oficial cae sentado y con el agua caliente desafortunadamente se quema esta parte de su cuerpo. Hay que aclarar que gracias a Dios este incidente no fue mayor, el cual nos tiene este bombero lesionado en este momento en centro asistencial. La segunda unidad también ingresando, el cual le cae al parecer una teja incluido con un madero, le pega en su espalda, la valoración también por parte de los galenos de este centro asistencial, el cual le dan la salida al día de hoy y queda incapacitado por seis días. Los bomberos fueron trasladados a centro asistencial en donde a esta hora permanecen en recuperación por sus afectaciones. Dos bomberos lesionados en este incidente, uno el cual le dieron ya seis días de incapacidad, el cual ya fue valorado, atendido y le dieron de alta a un centro asistencial. Desafortunadamente queda un oficial en este centro asistencial, el cual sufre quemaduras de primer grado en la parte de sus glúteos creemos yo que por la valoración que han venido haciéndole va a estar unos días hospitalizado, pero afortunadamente lo que nos dio un parte muy positivo el cirujano de este centro asistencial es que no trascendió a mayor, a un segundo o tercer grado, ni con quemaduras de profundidad. Una labor de gran riesgo para quienes valientemente se enfrentan a las llamas y a extremas situaciones con el único fin de salvar vidas y controlar hechos de peligrosidad en la ciudad. Es lo que nosotros decimos jocosamente, es despedirnos día a día de nuestra familia porque no sabemos si podemos regresar. Afortunadamente en el Cuerpo Homero Voluntario de Barranca Bermeja no hemos tenido accidentes que lamentar graves en acción, sí hemos tenido algunos incidentes, digámoslo así, de menor importancia. El caso de hoy, afortunadamente este oficial sufre estas heridas, pero son heridas superficiales y de primer grado. Sin duda, jocosamente han dicho a nivel mundial que los bomberos estamos locos porque sencillo y claramente nosotros vamos ingresando al riesgo y la comunidad va saliendo del riesgo. Agradecidos estamos los barranqueños con la valiente acción de los bomberos en nuestra ciudad. Deseamos pronta recuperación a estos héroes de Roma.